Vamos a estudiar la dinámica de un plano inclinado. Vamos a poner un cuerpo en un plano inclinado y lo vamos a dejar caer. Y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre él. Pero vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento es cero. ¿Qué fuerza actúa sobre esa masa? Primero, el peso. Pero el peso va hacia el centro de la Tierra. Si esto es la superficie de la Tierra, va hacia aquí, que es para abajo. Pero a diferencia de un plano horizontal, la normal no tiene la misma dirección que el peso. Es perpendicular al plano. Luego, si lo dejamos caer, tenemos que descomponer las fuerzas y tomemos como sistema de referencia este. Hay que descomponer esta fuerza en dos. Este ángulo, sabemos cuánto mide, porque son triángulos semejantes, este y este, y este ángulo corresponde a este ángulo. Entonces, yo puedo decir que el peso se descompone por un lado en la componente X del peso y por otro lado en la componente Y del peso. Entonces, ¿cómo se descompone? Pues teniendo en cuenta trigonometría básica, el seno del ángulo alfa en este triángulo, P, esto sería PX y esto sería PI. Y este sería el ángulo. El seno del ángulo sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Y el coseno del ángulo sería el cateto contiguo, que sería PI partido de la hipotenusa. De aquí puedo despejar que la componente X del peso es el peso por el seno del ángulo y que la componente Y del peso es el peso por el coseno del ángulo. Ahora, fijándome en cada eje, en el eje Y tengo hacia arriba la normal, que pongo positiva, y hacia abajo la componente del peso, y eso tiene que ser cero. Y en el eje X solo tengo el peso. Y eso es la masa por la aceleración. Ahora, sustituyendo y despejando, n igual a m por g por el coseno del ángulo, y el peso en X es m por g por el seno del ángulo. La normal no me sirve de nada, ahora mismo, luego sí, con rozamiento. Y, si te fijas, las masas se simplifican y la aceleración con la que baja el cuerpo es la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Cuanto mayor sea el ángulo, mayor va a ser la aceleración. Más rápido va a caer, lógicamente. Ejemplo numérico. Si la masa es de 5 kilogramos y el ángulo es de 30 grados, el valor de la normal sería 5 por 9,8 por el coseno de 30, 42,44 newtons y la aceleración sería 9,8 por el seno del ángulo. Y en particular. Y en particular. Y la aceleración. Questa es una vista que gerar un saldo utanpare. y desangelo inizando la aceleración. Gracias.